Hola maestras, hola maestros, sean bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de los criterios técnicos de este proceso de evaluación horizontal. Te voy a explicar más que nada la parte técnica matemática que viene en este documento, porque ya los elementos multifactoriales ya los conocemos, ¿no? La antigüedad, reconocimiento al buen desempeño, grado académico y los instrumentos que son los más importantes porque son, digamos, los que nos van a separar a todos, porque tiene que ver con conocimientos, el instrumento de redacción que estuvimos trabajando. La antigüedad, la antigüedad también es importante, es calculada con esta fórmula, es muy sencilla y yo quiero hablarte de esto, explicarte a fondo el sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes. Y vámonos con el instrumento de conocimientos y aptitudes desde la teoría clásica de los test. Está la teoría de respuesta al ítem, la teoría clásica de los test y hay otra que no recuerdo bien el nombre, pero las que más se usan es teoría de respuesta al ítem y teoría clásica de los test. Entonces, recuerda que nos aplicaron un instrumento. Este instrumento tenía ítems o reactivos. ¿Cuántos tenía? No recuerdo. Supongamos que tenía 120 preguntas o reactivos. Nosotros los conocemos más como preguntas, que tenía 120 cuestionamientos. ¿Ok? ¿Qué es los criterios técnicos? Las cualidades matemáticas que deben de tener estos reactivos para ser susceptibles a ser utilizados para evaluarme y para evaluarte a ti. Es decir, mira, aquí dice tener al menos, al menos 70 reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Si son 120 reactivos, 120 preguntas, mínimo 70 de esas preguntas deben cumplir con los criterios técnicos que están arriba y que te voy a explicar a continuación. ¿Ok? La primera o el primer criterio técnico es tener una dificultad clásica entre 10 y 90%. Te voy a mostrar esta tablita. Le voy a hacer un zoom porque quizás no se vea muy claro. Y te voy a decir, en el ítem 1 yo tengo una dificultad de .72. En el ítem 2 tengo una de .55. ¿Qué quiere decir esto? Que el ítem 1 es más fácil de contestar que el ítem número 2. ¿Y qué significan estos números? Estamos hablando que estos números significan entre más cercano esté al 1, porque se clasifican de 0 a 1, o como aquí lo muestran en porcentaje del 1% hasta el 100%, entre más cerca del 100% significa que ese reactivo o ese ítem era muy sencillo, súper fácil de contestar. Tú recordarás si estabas en el examen que hubo unas preguntas que dices, ahí está, son súper fáciles de contestar. Son las que tienen alrededor de 90% de índice o valor de dificultad. Las que están pegadas al 10%, es decir, a 0, son las más difíciles de contestar. Por ejemplo, en esta prueba que yo te tengo, en mi ítem número 5 tiene punto 3. Eso significa que es un reactivo muy difícil de contestar para los participantes. Esto en relación a la población que participa en dicha prueba. ¿Cuál es la población? Nosotros los docentes. Es eso técnicamente. La respuesta correcta también va a tener un punto visceral mayor o igual a 15. Te lo explico. También conocido como índice de discriminación. El índice de discriminación te ayuda a entender una cosa, a dividirte la población o a separarte la población entre las personas que saben o tienen dominio técnico de ese conocimiento y los que no tienen. Es decir, que la prueba debe tener reactivos con dificultad desde muy difícil hasta muy fáciles o desde muy fáciles hasta muy difíciles, pero con una discriminación mínima de 0.15. Y te lo voy a compartir. Mira, aquí el ítem número 1 discrimina punto 30. Es decir, discrimina bien. Los mejores ítems, digamos que están discriminando de punto 30, punto 40 para arriba. Es un excelente índice de discriminación o de punto visceral. De allí nos vamos, por ejemplo, al ítem 5. Es muy difícil ese ítem, pero no discrimina bien porque tiene una discriminación negativa. Al tener una discriminación negativa, ¿qué decisión se toma? Cuando estás haciendo una batería o cuando estás haciendo un examen estandarizado. Por ejemplo, ¿me puedo quedar con este ítem? Sí. ¿Me puedo quedar con este ítem? Sí. Pero este ítem, al tener una discriminación muy mala, lo elimino. Es decir, el ítem 3 no iría a mi prueba final o no lo utilizaría para evaluar a mis alumnos ni el ítem 5. Por eso te digo que van descartando reactivos, quitando reactivos de los 120 hasta encontrar estos 80 reactivos que cumplen con la calidad técnica de dificultad y de correlación punto visceral, que más sencillo es punto de discriminación separar a quienes saben de quienes no saben. Ahora nos vamos a la confiabilidad del instrumento. Debe ser al menos de 0.8. Yo en este examen tiene, digamos, tiene 56 ítems y tenía alrededor de 4.534 sustentantes. ¿Ok? Y aquí viene, te le voy a dar como igual un zoom a la calidad, a la confiabilidad de esto y hay diferentes maneras de sacar la confiabilidad. La más conocida es el coeficiente alfa de Cronbach. El coeficiente hambre de Cronbach, por ejemplo, en esta prueba con 4.000 sujetos y 56 ítems, me está marcando que tiene confiabilidad. Es decir, que hay una consistencia de las correlaciones que existen dentro de. Allí no te voy a explicar mucho, simplemente te voy a decir que es un número como mágico el punto 80. También puede ser este Woodman de dos colas, o creo que así se le dice 0.83. Pero como te lo digo, el que más utilizan es este, coeficiente alfa de Cronbach. Entonces te lo estoy explicando desde la realidad, desde un análisis real de una prueba, para que, digamos, espero se entienda mejor. Entonces, ¿qué características debió o tuvo, y seguramente las tuvo, tuvo una confiabilidad de al menos de 0.8? Y de todos los reactivos que nos hicieron, ellos escogieron al menos 70, pueden ser 75, pueden ser 73, pueden ser 72, que estuvieran entre 10 y 90% de dificultad, que fueran, que fueran desde lo muy fácil hasta lo muy difíciles de dar la respuesta correcta, y que discriminaran con al menos este punto 0. También, como toda prueba tiene un error, se calcula una estimación de error. Es decir, ajustan, porque ninguna persona tiene como tal vez esta capacidad de resolver o decir que resuelve todo bien. Entonces, ajustan con esto del error que tiene que ver y generan un punto de error. Ya finalmente, aplican lo que viene siendo la precisión a través de esta ecuación. Lo que te puedo decir en pocas palabras, es que si son 70 reactivos o son 71, no se dividen entre 100%, es decir, como si sacas 10. A lo mejor el reactivo 8 vale más, o tiene un puntaje mayor que el reactivo 3, porque estamos hablando de puntuaciones T. Y nosotros los maestros, yo así lo entiendo, a pequeña escala usamos puntuaciones brutas, es decir, puntuaciones directamente, como si son 10 preguntas, cada pregunta vale un punto. Y realmente, entre, es diferente estas puntuaciones T. Tampoco es, ¡Ah! La mayor dificultad, mayor puntaje, podría decirse. Pero las puntuaciones T también se calculan a través de procesos matemáticos. Aquí mira, transformar. Y aquí se llama T. Scaling. Escalan las puntuaciones para que sean justas de acuerdo a la matemática. Es lo que te puedo decir. Y aquí está ya la puntuación final. Ahora, el instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa, donde nos hacían escribir, donde había 12 preguntas abiertas, donde había un mínimo de 720 caracteres y un máximo de 2.000 caracteres, y las palabras que con ello conformarás. ¿Cómo nos evaluaron? A través del análisis con modelos de redes neuronales. Vamos a hablar de eso. Y voy a leer un poco. Después te voy a mostrar aquí una red neuronal. Por ejemplo, esta es la red neuronal del artículo tercero. Aquí podrás ver diferentes palabras. Esta es la red neuronal del artículo tercero. Y te voy a explicar, intentar explicar de mejor manera posible. ¿Ok? Con el propósito de valorar las aportaciones y experiencias de cada una de las respuestas elaboradas por los participantes, así como obtener, perdón, indicadores con fines formativos, se utilizó la minería de textos. El text mining, ¿qué es? El text mining, puedo decirte que es, entra en la ciencia de los datos, pero se encarga como de valorar las cualidades cuantitativas de los textos. Por ejemplo, cuántos caracteres, cuántas palabras únicas, cuántas palabras en total, bigramas, enegramas, pero bueno, no quiero entrar a eso. Y de los modelos neuronales artificiales, es decir, utilizan algo que se llama machine learning o como lo más posible a una inteligencia artificial que evalúa un texto. ¿Ok? Y vamos a hablar tantito. La minería de textos se refiere al proceso de analizar y derivar información nueva a partir de textos con la finalidad de identificar patrones o correlaciones entre los términos. Es decir, cómo unimos las palabras o cómo se conectan las palabras. Y en cuanto a las redes neuronales artificiales, son sistemas de procesamiento de información cuya estructura y funcionamiento está inspirado en redes neuronales biológicas. Aunque realmente, podríamos llamarlos también grafos. ¿Ok? Cada neurona está conectada con otra neurona mediante un enlace de comunicación. cada una de las cuales tiene asociado un peso. Digamos, es el peso de entrada y el peso de salida. Ajá. Vamos a ver. Espérame tantito. Aquí. Miren. A partir de la minería de textos y múltiples modelos de redes neuronales, se llevó a cabo el siguiente proceso. No están explicando más o menos qué es lo que hicieron. Se recopilaron los textos de todos los participantes y se clasificaron por figura educativa. Los textos que son de, por ejemplo, yo docente, los textos tuyos que tal vez fuiste ATP, los textos de todas las personas que quisieron trabajar esta promoción horizontal, se clasificaron, es decir, los agruparon. En cada texto se localizó la información esencial que caracteriza el discurso de cada sustentante. Los textos fueron procesados para encontrar los discursos más representativos. Los textos de cada grupo se estructuraron de acuerdo con los que tienen mayor información esencial o más cercana al perfil profesional. ¿Ok? Más cercana al perfil profesional. Es como una comparación de diferentes textos. Te lo voy a intentar explicar visualmente. Yo aquí hice minería de texto. Con el artículo tercero. ¿Qué hice? Te platico de manera rápida. Utilicé una lista de stop words que son lista de palabras vacías. Quité los de, los con, los para, los, o verbos que no me sirven para nada para organizar en esta situación. Aquí voy a ponerle 90. Y aquí le voy a poner 190 para que crezca. ¿Ok? En un texto hay términos que tienen mayor importancia o mayor relevancia. Por ejemplo, educación. Educación aquí tiene mucha relevancia porque, miren, tiene muchos enlaces neuronales hacia otros nodos. ¿Ok? Y así vamos viendo por tamaños. Lo puedo hacer un poco más chiquito. Lo voy a poner otra vez 60. y le voy a poner 100. Le voy a aplicar. Entonces, yo puedo verlo de diferentes maneras. Voy a poner aquí. Por ejemplo, a mí me gusta, a mí me gusta regularmente este. A mí me gusta acomodarlos así como si fuera un planeta. Y luego les doy un, un área un poco más grande. ¿Verdad? Y aquí. Esto es una red neuronal. Imagínate que es un cerebro. Entonces, si a mí me preguntan del artículo tercero, o si yo iba a hablar información del artículo tercero, tendría que hablar de esta información. Y mira, ahí está la red neuronal. Digamos, voy a intentar ser un poco más claro. Suponiendo que este que está al centro, este que está al centro que dice educación y tú quieres hablar de inclusión en tu respuesta a tu intención era querer hablar de inclusión alrededor de ese hay muchas palabras. Por ejemplo, está comunidades, fines, derechos, organismos, instituciones. Igual, en inclusión habría palabras que le dan orden. Es decir, podemos decir que una red de neuronas tiene subredes de neuronas que se agrupan. Y aquí, digamos, las tienes solamente por unas pero tú las puedes ver aquí, mira. Voy a poner aquí y se separan. Si te fijas, se separan. Al separarse están coloreadas. Yo puse que me los coloreara por clouster, es decir, por agrupaciones. Esta es una agrupación de términos. dentro de un discurso tenemos grandes categorías. Entonces, a esta categoría amarilla se llama personas. Podemos decirle que se llama personas y los derechos que tienen las personas, los derechos humanos, sustantivos, los derechos de igualdad. ¿Qué más tenemos? Y habla también de los senadores. Los senadores son personas. Ahí viene una relación lógica. Por ejemplo, si tú quieres hablar de las personas, tendrías que ir refiriéndote al artículo tercero. Tendríamos que ver hablado de sus derechos, de estos derechos humanos, de estos derechos del desarrollo humano integral. No sé si esté quedando claro, pero bueno, me lo vas a decir aquí en los comentarios. Aquí, por ejemplo, tengo esta agrupación verde que se alcanza a ver aquí y así voy viendo. Los puedo separar, intentar separar un poco más. Aquí están muy, muy unidos. Vamos a ver con cuál me sirve. Creo que son todas. Es que aquí voy viendo distribución a la aleatoria y vamos a ver este de expansión. No se quieren separar. Voy a separarlos de nuevo. Ok. Y los voy a separar un más. Les voy a poner aquí. Voy a agregar un cero para que se me separen aún más. Mira. ¿Cómo se me han separado mucho? Entonces, en las redes neuronales, ¿qué hacen? Agrupan a estos términos que están unidos en el discurso y de allí van sacando ciertos temas. Por aquí tengo una imagen. Tengo una imagen, creo. Aquí la tengo. Miren. Esta imagen es la misma. Es una red neuronal ya trabajada y ya le pido a la computadora que me dé los tópicos o el grupo de tópicos, es decir, el grupo de temas más importantes. En el artículo tercero de lo que más habla es de la educación inicial y superior en un 16%. En un 16% nos habla de las instituciones y su fracción de directiva y cómo están. También nos habla de investigación, aprendizaje e innovación, sistema de mejora, los objetivos, un 9%, personas integrantes, permanencia, respeto y promoción, etc. Es decir, ellos a través de un lenguaje matemático encuentran aquellos temas más relevantes que vienen en los textos. Por eso dice, los textos fueron procesados para encontrar los discursos más representativos. Los discursos más representativos son esos patrones. Por ejemplo, si nosotros al estar escribiendo seguíamos un patrón de hablar de educación inicial o de educación inclusiva, de educación con respeto, de igualdad de derechos, de condiciones, esos eran los patrones que ellos encontraban y de allí encontraban estas redes, por así decirlo. Los textos de cada grupo se estructuraron de acuerdo con los que tienen mayor información esencial. ¿Cuáles tienen mayor información esencial? Los que están más apegados a los documentos de estudio, a los documentos de estudio, con cero, que teníamos en la guía. Yo que hubiera hecho, si hubiera sido hecho, yo hago un estudio de los, bueno, redes neuronales o hago la minería de texto, de todos los documentos de estudio, saco las agrupaciones y temas o tópicos más relevantes y luego los comparo con los que ya están generando los docentes y se va generando un algoritmo porque es un algoritmo muy largo y difícil de hacer. Aquí lo ven en un programa pero les voy a mostrar otro para que tengan todavía más claridad. Hay maestro Alex que nos está diciendo. Estoy platicando e intentando platicar de la mejor manera que sea. Generan esto, generan un algoritmo que se ejecuta una y otra vez entonces se llama Machine Learning a través de una como inteligencia artificial o lo más cercano a una inteligencia artificial o se están evaluando. Expertos en contenido llevaron a cabo un análisis cualitativo para determinar el modelo de respuesta que mejor representa el perfil establecido. es de análisis cualitativo es decir generaron categorías generaron los códigos que van a esas categorías o los términos que van a esas categorías generaron un diccionario y ese diccionario fue con el que nos evaluaron. Los textos se ordenaron con base a la similitud y se asignó una puntuación con valor continuo entre 0 y 1 y cada una de las 12 preguntas es decir entre 0 y 1 y quiero suponer que a lo mejor puedo haber sacado 0.37 en una pregunta así el valor máximo y después sacaban el puntaje en relación a 80 ¿ok? La entrevista con el colectivo ya saben que no se realizó entonces maestros y maestras así nos evaluaron esos son los criterios técnicos espero que los haya dejado lo más claro posible y bueno de mi parte sería todo te mando un abrazo te mando un saludo y nos vemos hasta la próxima no te estreses con estas redes neuronales igual si nos siguen haciendo este examen voy a sacar una red neuronal de cada uno de los documentos que nos va a dar la promoción horizontal te la voy a compartir y vamos a ¿qué les parece? bueno tal vez yo ya estoy pensando aquí te voy a enseñar a estudiar a través de redes neuronales también sé hacer eso pero lo veremos si te suscribes si compartes y si te gusta este video y le das muchos likes hasta la próxima cuídate mucho hasta luego ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué les parece?